¿Qué tal, Richard? Buenos días. Buenos días. Me has costillado jugando a Comecocos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la demo? Muy interesante. ¿Puedes imaginar utilizando la potencia de Kubernetes y OpenShift para escalabilidad y alguna aplicación Cepsa? Sí, por supuesto. Nosotros en algún caso de facturaciones mensuales utilizamos esta tecnología para dimensionar las capacidades dependiendo de la demanda. Sea el número de contenedores, memoria, CPU... Muy bien, pues una aplicación de facturación muy importante que tener esa escalabilidad. Imagino en la innovación hay que crear nuevos modelos de negocio, hay que innovar constantemente para competir. ¿Cómo estáis abordando la innovación con tecnologías como IoT y blockchain? Nosotros somos una empresa industrial, con lo cual estamos obligados a estar prácticamente punteros en tecnología de la industria 4.0. Adaptamos las nuevas tecnologías para asegurar capacidades y disponibilidad de nuestras plantas. Fundamentalmente son proyectos basados en monitorización de activos digitales, activos industriales, así como procesos de mejora continua. Muy bien, muy bien. Y entiendo también que habéis apostado por Ansible para automatizar la infraestructura tradicional y las redes. ¿Nos puedes contar un poco sobre este proyecto? Correcto. El año pasado desarrollamos un proyecto interno en la Dirección de Sistemas de Información. El objetivo era implantar la cultura de la automatización dentro de la dirección. Para ello identificamos personas claves en las distintas unidades y agrupamos las tareas en cuatro grandes grupos. El primero de ellos era la inteligencia artificial orientada a IT. Básicamente son tareas reactivas y proactivas, cuyo objetivo es reducir el número de incidentes o la duración de los mismos en caso de ese producido. Algunos ejemplos de estas tareas son la ampliación de discos de llegada a una volumetría de ciertas condiciones o la correlación de eventos para identificar la causa raíz de los incidentes. En la segunda tipología, la identificación de las tareas es la sencilla. DevOps, automatizamos todos, construcción, testing, deploy, etc. El tercer gran grupo son las tareas propias de la operación IT. Un ejemplo básico es el despliegue de un servidor dado a una plantilla. Asignación de lunes, espacios de disco, antivirus, IPs, redes, etc. En este ámbito, el nivel de madurez de los equipos era mayor con respecto a la automatización, pero teníamos la necesidad de una visión más de proceso global. Y eso, con ello, estamos gracias a Ansible. Y por último, los usuarios finales. La preocupación que teníamos en este caso es la demanda que nos viene de todos los usuarios finales a través fundamentalmente del centro de soporte de usuarios, gran volumetría de la información y mucha tipología. Aquí el objetivo era ser más eficientes y mejorar la calidad de servicio que prestamos a nuestros usuarios. Para ello, lo que hicimos fue trabajar con técnicas de Machine Learning, lenguaje de procesamiento natural, para identificar aquellas tareas en las que ponen el foco durante el primer periodo. Hicimos análisis de la extensión de los textos, canal prioritario dependiendo de la ubicación geográfica y el horario, así como correlación entre las palabras, la asociación de palabras. Dado una palabra, la probabilidad que aparezca otra. Es increíble. Realmente utilizando innovación, Machine Learning, para optimizar los procesos más tradicionales. Aparte de los beneficios más evidentes, como la eficiencia, ¿algún beneficio más? Sí, en el aspecto de la seguridad. La seguridad no entendida en el aspecto de que automatizando algo evitas errores humanos, sino, te voy a poner un ejemplo, por política de seguridad hemos reducido enormemente el número de administradores en nuestros sistemas. Y, además, los administradores están ocupados según el ámbito de actuación. No tienen los mismos prolejes, lógicamente, un administrador de servidores que un administrador de dominio. Cuando un administrador necesita realizar tareas fuera de su ámbito, utilizamos Ansible. Ansible nos permite, por ejemplo, almacenar la información de las credenciales de manera encriptada, accedemos al sistema con la autodicación a través de S&L y con un doble factor de evaluación. Lógicamente, además, todas las tareas que quedan registradas para su posible auditoría. Pues, genial. Yo creo que la seguridad es un beneficio que se puede conseguir cuando tiene los objetivos clavos desde el principio. Estás siempre pensando en cómo organizar no solo la tecnología, pero también las personas. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso en un proyecto? Bueno, este año continuaremos identificando tareas y automatizando, lógicamente, para buscar eficiencias. Pero, sobre todo, ahora que tenemos un catálogo de tareas automatizadas, publicar ese catálogo hacia nuestros clientes con canales de los que se salen un poco de la norma habitual, bots, IVRs, etc. Muy bien. Pues Cepsa es un gran ejemplo de una empresa que está innovando, optimizando a la vez, equilibrando toda esa inversión a largo plazo con los resultados a corto plazo y medio plazo. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros por dejarnos un poquito. Aplausos. Gracias.